Hola amigos, me da mucho gusto que me acompañen, bienvenidos a este su programa. Y empezamos con las impresionantes imágenes del rescate en la localidad de Montecito, California, borrada del mapa por avalanchas de lodo. La cifra de muertos tristemente sigue subiendo, ya son 18 los muertos y se espera que siga aumentando, ya que hay áreas a estas alturas inaccesibles a donde los socorristas sencillamente no han llegado. Vamos con Jorge Miramontes, él está en Los Ángeles con todo lo que se sabe en las últimas horas. Adelante. Así es, y déjate muestro el lodo que cubre viviendas como esta que fueron completamente destruidas ahí. Podría haber alguna de las personas que fueron reportadas como desaparecidas. Equipos de rescate continúan la búsqueda, esperan encontrar supervivientes debajo de los escombros. Estas imágenes grabadas por un residente de Montecito, California, muestran la furia con la que un deslave, lleno de lodo, rocas y escombros, arrasaba con todo a su paso. Al menos 100 casas terminaron completamente destruidas y 300 más sufrieron algún tipo de daño, se informaron autoridades locales. Entre los desaparecidos se encuentra la madre de este residente del condado de Santa Bárbara. En medio del dolor, declaró que la última vez que vieron a su progenitora de 69 años, estaba colgando de la puerta de su casa. Alejandro Benítez llora desconsolado. Su sobrino Jonathan, de 9 años, fue encontrado muerto entre los escombros de la casa que quedó sepultada por el lodo, mientras que su hermana Fabiola y madre del menor continúa desaparecida. Mi esposa fue al hospital y allí localizó a mi cuñado, a mi hermano y a mi pequeño sobrino. Esa pareja de 78 y 89 años de edad también se encuentra desaparecida. Su casa estaba en lo que hoy es solo cimientos. Por ahora las tareas de búsqueda y rescate no cesan. Cuadrillas de rescatistas ayudados con perros a huesos peinan la zona que más bien parece como si hubiera caído una bomba. Aunque cada hora que pasa, la esperanza por encontrar a alguien con vida desvanece. La demencia de la tormenta también causó estragos en Burbank. Este vehículo, arrastrado por el agua, es un fiel reflejo de lo ocurrido. Las autoridades informaron que 300 personas fueron rescatadas y que durante esta tormenta recibieron más de 600 llamadas al número de emergencia. En Montecito, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Después, nos dirigimos al faro, donde murieron varias personas entre ellos.